Vayan conmigo, hermanos, en Juan, Evangelio según Juan, en su versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 12, Amén, Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13, vamos a leer los versículos, ya están ahí, vamos a leerlo todos, hermanos, como si estuviéramos cantando, Juan 1, 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una vez más, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Palabra de Dios, pueden tomarse asiento. Hago una pregunta, comenzando con nuestro tema. ¿Todos somos cristianos? Poquitos. ¿Todos somos cristianos? Amén. Todos somos cristianos. A ver si así vamos a gritar el amén después de terminar esta reflexión. Hacémoslo otra vez, vamos a ver. ¿Todos somos cristianos? Amén. En nuestro tiempo todos son cristianos. Hasta incluso el borracho, el marihuanero, el católico, el mormón, el testigo de Jehová, el adventista, el carismático, etcétera, etcétera, etcétera. Todos son cristianos. Pastor John MacArthur cuenta que él fue a visitar una cárcel, él predicó en la cárcel. Después de predicar, se le acercó uno de los que están en la cárcel y le dice, pastor, fue bueno tu predica. Le gustó el que estaba en la cárcel, fue bueno tu predica, excelente predica. Yo también soy cristiano, dijo al pastor. Y el pastor se quedó viendo a él, dice, el pastor lo cuenta, dice, le quedé viendo y le dije, ¿qué haces aquí entonces? ¿Acaso te he encerrado por predicar el evangelio? Y él ya no cuenta más qué es lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué hace un cristiano en la cárcel? La palabra cristiano es utilizada tres veces en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué realmente es un cristiano? Todos somos cristianos, amén. Todos somos aleluyos, amén. Todos amamos a Cristo, amén. Veamos en Hechos 11, 26. Vayan conmigo, Hechos 11, 26. De hecho, vamos a leer todo, versículo 19. Capítulo 11, versículo 19. Hasta el 26, todos lo leemos en voz alta, hermano. ¿Ya están ahí? Hechos 11, 26, 19, perdón. Vamos a terminar en el 26. Vamos a leerlo todos en altavoz. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ¿están ahí, hermanos? Hechos 11, 19, hasta el 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saúl, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pueden tomar su asiento. Nomás uno se levantó, pero está bien. Escuchen, hermanos. Todos estos, esta historia que narra aquí, fue ciertamente, fue hecho, fue verdadero, real. Pero hay algo que exalta en el versículo 26. Dice, ¿por qué les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía? ¿Por qué les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía? Porque hablaban del Señor. Y no solamente eso, sino también porque estudiaban. Eso es lo que significa. ¿Qué significa discípulos? Alumnos, aprendiz. Eso es lo que significa. Hay otro en Hechos 26. Vayamos ahí. Ahorita vamos a explicar todo esto. Hechos 26. Leemos, hermano, Hechos 26, 24 hasta el 29. Hechos 26, capítulo 26, versículo 24. Todos, hermanos, leemoslo todo. Pónganse de pie, hermanos. Yo sé que están cansados, por favor, si sean tan amables para leer esto conmigo. Hechos, capítulo 26, versículo 24 hasta el 29. ¿Ya están ahí? Amén. Leemos, lo dice. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, pues seis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Palabra de Dios, pueden tomar ese asiento. Qué lindo estas historias, ¿no? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué quiere decir eso? Por poco me conviertes como tú, porque Pablo es cristiano. ¿Pero qué es lo que, qué es lo, por qué, por qué Agripa dijo estas palabras, por poco me persuades a ser cristiano? ¿Por qué dijo eso? Por las cosas que habló Pablo, por el testimonio de Pablo. Por último, y vamos a aplicarlo. Primera de Pedro, 4, 16. Nomás un versículo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. ¿Ya están ahí? Leemos el 15, 15 y 16. 4, 15 y 16. Escuche qué dice. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Palabra de Dios. Los seguidores de Jesucristo, amados hermanos, fueron llamados cristianos en Antioquía por primera vez. ¿Saben por qué? Número uno, por su comportamiento. Por su comportamiento. Número dos, por las actividades que realizaban. Número tres, por forma de hablar. Fueron como los de Cristo. Cuando hablamos, soy cristiano, ¿estás comportándote como Cristo? Cuando dices, soy cristiano, las actividades que realizas, ¿es cristiano? ¿Es como lo que Cristo hizo? Cuando dices, soy cristiano, ¿hablas como habló Cristo? Literalmente, la palabra cristiano significa perteneciente al partido de Cristo, o es seguidor de Cristo. Pero en nuestro tiempo, desafortunadamente, esta palabra cristiano ya no es lo que solía ser. Porque, se ha perdido el significado. A menudo es utilizado para describir a alguien religioso, o que tiene altos valores morales. En lugar de un verdadero seguidor de Jesucristo. Ahora es cristiano, todo aquel que atiende un culto al mes, o dos cultos al año. Ahora es cristiano aquel que canta, pero no tiene la forma, la actividad de su vida, su vocabulario, no es de Cristo. Mucha gente hoy en día que se hace llamar cristiano, que no cree ni confía en Jesucristo. Se considera cristiana simplemente porque asiste a la iglesia o vive en una nación cristiana. Se hace llamar cristiano. Especialmente aquí en Norteamérica, los jóvenes estadounidenses, se hacen llamar cristianos, pero no tienen nada de cristiano. Una vez al año atienden un servicio, si es que se puede. Pero asistir a la iglesia, servir a aquellos menos afortunados que uno, a los pobres, o ser una buena persona, no lo hace a uno un cristiano, hermanos míos. Asistir a la iglesia no hace a uno un cristiano, o sí. Cuando dices soy cristiano porque voy a la iglesia, pero no tienes el comportamiento, las actividades de tu vida, la forma que tú hablas, no tiene nada de Cristo dentro. Asistir a la iglesia no hace a uno un cristiano, al igual que ir a correr un rato, no hace a uno un atleta, o sí. ¿Verdad que no? Así es. Ser un miembro de una iglesia, asistir a los servicios regularmente y dar para la obra de la iglesia, no lo hace cristiano a uno. No, hermanos, no se confundan. Si eres cristiano, seas cristiano en comportamiento, en las actividades que realizas cada día y en la forma de hablar, entonces si eres cristiano. Pero si no tienes estas tres cualidades, no las practicas, hay un problema contigo. Vayan conmigo en Mateo 21, ahí casi terminamos, hermano. Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hago una pregunta, hermanos míos. Hago una pregunta. Si no conocemos la respuesta de esta pregunta, entonces estamos en un grave problema. Jesucristo dijo, los que van a entrar en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. La pregunta es esta. ¿Cuál es esa? La voluntad del Padre. ¿Cuál es? Si no lo sabemos, quiere decir que no lo estamos haciendo. Correcto. Porque Él dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo hijos de Dios, como cristianos, debemos conocer esa voluntad? ¿Cierto? Y si no la sabemos, ¿cómo la vamos a hacer? Estamos en un grave problema. Somos cristianos de parecer. Comportar las actividades de nuestra vida, la forma que hablamos, no hay nada de Cristo en nosotros. Mateo 12, 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre. ¿Escuchan eso, hermanos? Mateo 12, 50. ¿Están ahí? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Amén. Él es tu hermano. ¿Eres hermana? ¿De Cristo? Hago otra vez la pregunta. Él mismo lo dice otra vez aquí. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es esa voluntad? ¿Cuál es esa voluntad? La voluntad de Él es esto, hermano mío. Conocer esto. Conocer esto. El Dios de la Biblia. El Cristo de la Biblia. El Salvador de la Biblia. No aquel falso Cristo que has inventado en tu pensamiento y en tu corazón. No es el Cristo negro. No es aquellas imágenes. No es la religión. No es la iglesia centroamericana. La voluntad del Padre es que tú conozcas esto. Si la buscares como a tesoro, dice. Hasta Cristo dijo a los judíos escondriñar las escrituras porque me os parece que en ella tenéis salvación. El que no conoce esto y dice soy cristiano hay un grave problema contigo. Arrepiéntete. Medite y piensa. ¿Dónde estás ahora? ¿Eres hermano? ¿Eres hermana de Cristo? ¿Estás haciendo esa voluntad? Piénsalo. Oramos.